Tienes cura y destroza el alma, hay imágenes que se clavan en tus retinas y que estremecen Padres, hijos, hermanos que ya están y que no lo esperan nunca más Dedicados a ser jugados Hoy juegas y poesía llegaban hasta acá en mis palabras Escucho mi corazón y un sonido que desgada Juntos los que muchos sienten y que pocos sabrán Hasta que un día de que es bello que se esconde en sus entrañas Lágrimas en silencio y son un rayo de esperanza Incertidumbre, oscuridad, situaciones que impactan y captan Secuencias de escenas duras que espantan a los estados Lo que había recibido en mi garganta Y no puedo evitar en tristecerme Ante estas terribles imágenes que fluyen por mi mente Violentas separaciones, la idea de la muerte Capaces de acudir a los espíritus más fuertes Empujados a un infierno, hijos de tiempo La desaclaración los puso a corte de un infierno Y aportaron con la libertad, necesitando su cuerpo Muchos no vieron el fin, pero viven en el recuerdo A cero luchas tiernas de vida Las marcas de la vida no se oscitan Y sé que no tuvieron más de vida Que la agonía fría noche en día Pero la lucha nunca se termina Y la libertad es una sola alternativa Para que la memoria siempre viva De los que no completaron la profecía De los que no completaron la profecía De los que no completaron la profecía Y el discurso abracó los tiernos Y fue consumiendo, sensible tras sensible Con lo que llevaban dentro Conocieron el miedo y el horror en un momento Se juntaron de su tierra por la furia de un gobierno Tan duro como el sufrimiento Que ha rotado el pecho De una madre que sabe que su hijo muerto Ya tenía un prevencimiento Y él no escuchó La libertad lo llamó Y él no lo encuentro Porque la única salida La alternativa Porque la dictadura cerramos con la bandida Y preferían vivir de pie Que morir de dos días Pero Dios de los que no sabía Era lo que se moría Y en un segundo que me estupía Y en la agonía O sea, llorando Porque el terror no se estupía O sea, yo no quiero regresar No me quiero morir de dos días Para que se meten un reloj Me corta no la vida Y en la más herida Las marcas de la vida no se espiran Y sé que no tuvieron más salida Que en la agonía fría noche y día Pero la lucha nunca se termina Y la libertad es sola alternativa Para que la violencia se viva De los que no completaron la travesía Muchos tuvieron suerte y usaron Luz como becas Otros que perdieron Familias enteras Otros que nunca cantaron sus penas Porque el mal repusó Todo su proyecto y sus ideas Y él no termine esto que sea Porque las causas que lo provocaron Aún mantienen su esquema Un sistema que te condena Que te encadena y se abre A una ideología extrema Pero un día se tardará la verdad La cantidad No más vestida en medio de esa crueldad Cientos de desnogados En la oscuridad y la verdad Para enterrar a nuestros muertos en paz Y la esperanza será La lucha no guiará Porque en sus corazones Siente que regresarán Muchos a pesar del tiempo No lo obligarán Ese mismo retorno a la Cuba De la universidad Con la lucha se termina La lucha de la vida no sonrida Y sé que lo que hicieron más a vida Que la violencia noche y día Pero la lucha nunca se termina Y la libertad y la historia sensiva Para que la demonia siempre viva De los que nosotros cerramos la traducía He intentado callar esta dolorosa página De nuestra historia Pero no vamos a callar tanto dolor A los miles y días que estarían desesperados Para acabar de esta terrible realidad A los muertos A los cubanos que están acá Pero con la mente en la paz Es buenante día de la liberación Para el regreso Bendiciones Bendicados a las madres A las madres quevertieron sus soberanías En este techo de la joya Gracias Bendiciones De todo corazón Con todo el agradecimiento De los otros cubanos Pero Dios es feliz Para que la tierra se le vaya ¡Gracias!